El PAN sigue firme en favor de la vida, es lo que te podría decir, seguimos firmes como siempre. Y hablando, yo sé de otros diputados de Morena, diputadas, que no están de acuerdo, no quisieran tener que votar este tema. Y pareciera, entre diputados nos comunicamos, pareciera que hay por ahí alguna especie de presión. Alguna especie de recomendación, y es por eso que digo, en que confío que el nuevo gobernador electo, seamos prudentes y se respete este espacio, que es muy largo. Es muy largo, el tiempo en que entra uno y sale el otro, es demasiado. Eso hay que ver, a ver cómo lo hacemos para cortar ese tiempo.